Esta entrevista es presentada por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Bueno, estamos con Ramón Flores, jardinero de los Bravos de Margarita. Ramón, comienza una nueva temporada, fuiste campeón más del año pasado de la Liga. Has tenido muy buenas temporadas con el equipo. ¿Cuáles son tus sensaciones? Ahorita de vuelta con Bravos de Margarita. Sí, mira, primero que todo, bastante contento por la otra temporada en la Liga Venezolana de Béisbol, por estar saludable y, bueno, por estar otro año más con el equipo. Un comienzo, te digo, que no muy alertado para nosotros, pero estamos haciendo los ajustes necesarios para conseguir victorias. Y, bueno, se sabe que el equipo tiene bastante talento y las ganas de sobra para hacer los ajustes y remontar. Entonces, nada, seguir trabajando fuerte todos los días y tratando de ayudar a los muchachos en lo que más se pueden. Bravos perdió al principio de temporada a Denis Ortega, pero sigue contando con muy buenos jugadores y con la llegada de jugadores también bastante positivos. Edgar Durán, tienen todavía a David Rodríguez, Diego Rincones, Heike Hermeneze. ¿Cómo ve Ramón Flores a este equipo? ¿Cómo se han engranado hasta ahora en este comienzo? Sí, mira, han llegado varios elementos que pueden aportar mucho al equipo, aparte de la base que ya estaba desde el año pasado. Y de verdad que veo un plantel muy unido, haciendo los ajustes para conseguir victorias, pero creo que eso lo vamos a hacer, nos van viendo trabajando todos los días. Pero sí, me siento bastante contento con el equipo que tenemos. Creo que es un mejor equipo que el año pasado. Y nada, ya seguir trabajando duro y aprovechando los errores de los demás equipos para aprovechar la victoria. Ahora, es una liga más competitiva este año. ¿Qué puede decir Ramón Flores sobre lo que ha estado sucediendo en la liga, sobre las piezas que van llegando y el nivel que está mostrando la liga en este momento? Mira, no, bastante contento, bastante contento por todo lo que la liga ha avanzado este año y ha mejorado mucho. El nivel está muy competitivo y creo que va a seguir mejorando por las piezas que van a seguir llegando a los distintos equipos. Nosotros también vamos a ir a la pieza y de verdad que eso es algo que al saberlo en primera instancia da que me emociona porque sé que la liga está bien fuerte y bueno, me obliga a que mi mejor presentación en el terreno de juego sea bien todos los días y sea bien consistente. Ahora, hablando desde el tema más personal, Ramón, el año pasado jugaste en Dominicana, luego de terminar aquí en Venezuela y de verdad no has parado de batear. Ramón Flores es la regadera aquí en Venezuela. ¿Cuál es el plan que sigue Ramón Flores siempre al momento de estar en el terreno de juego, sea en Dominicana, sea aquí, que te ha ido también en las ligas del Caribe? Sí, mira, una gran experiencia. La primera vez que fui a la liga de Dominicana y algo que me sirvió también de aprendizaje, no solo en lo profesional sino en lo personal y nada, sigo aprendiendo. Yo digo que sigo aprendiendo del béisbol cada día y bueno, en el bateo lo que hago es hacer mi rutina día a día, tratar de tener un plan a la hora de batear y no salirme de él y bueno, eso es lo que me ha ayudado a que el año pasado que también bate y que tenga buenos turnos en el trato y bueno, seguir ayudando al equipo en lo que más se hace. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le envía Ramón Flores a esa fanática de los bravos de Margarita que siempre están pendientes, que han visto un crecimiento bastante grande del equipo en estos últimos años y que tienen esa esperanza de seguir viendo al equipo compitiendo y verlos en el run-robin? Sí, a todos ellos allá en la isla, de verdad que les pido que nos sigan apoyando. Sé que es difícil bastante poder vernos desde lejos, él no puede jugar en la isla, pero creo que ya el año que viene estaremos allá, no, este año le vamos a dar 100%, tenemos un gran equipo y creo que tenemos un equipo para competir, entonces, bueno, vamos a dar el 100% y a conseguir victoria y bueno, esperemos que el año que viene se dé por fin jugar en la isla. Saludos a todos.